Desde el inicio de las conversaciones se ha pretendido que las víctimas sean el centro de este proceso. Por eso, tras año y medio de discusión, el Gobierno Nacional y las FARC acordaron la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A continuación, le explicamos los componentes de Verdad y Justicia. Jurisdicción Especial para la Paz Este componente del sistema ejercerá funciones judiciales respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos. Más adelante hablaremos de las sanciones. ¿Cómo funcionará la Jurisdicción Especial para la Paz? La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas decidirá si el proceso que se presenta es competencia del sistema o no. Una vez aceptado el caso y si los implicados reconocen la verdad y responsabilidad de los hechos, el caso será remitido a una de las secciones del Tribunal para la Paz, el cual proferirá una sentencia. Pero, ¿qué es reconocer la verdad? Es relatar de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades. En el caso que no exista este reconocimiento, el Tribunal para la Paz celebrará juicios con el apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación, la cual investigará, acusará y solicitará medidas de aseguramiento ante el Tribunal. Tras la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el derecho internacional humanitario y con el derecho constitucional colombiano, se otorgarán amnistías. ¿Qué delitos se ganan amnistiables? Los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión. Por ejemplo, sedición, azonada, porta ilegal de armas, rebelión y concierto para delinquir con fines de rebelión. No serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, privación grave de la libertad, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Las sanciones Quienes en primera instancia reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves, se les impondrán sanciones de restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años, permitiendo el cumplimiento de trabajos reparadores y restauradores. Esta restricción efectiva de la libertad significa que habrán mecanismos de monitoreo y supervisión, pero en ningún caso se entenderá como cárcel o prisión. Quienes antes de ser condenados reconozcan su responsabilidad, la sanción será una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años. El condenado deberá comprometerse obligatoriamente a realizar trabajos, capacitaciones o estudios, pero en ningún caso se aplicarán beneficios o rebajas de pena. Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables, serán condenados a pena privativa de la libertad no inferior a 15 años ni superior a 20. Se podrán aplicar beneficios adicionales siempre y cuando el destinatario realice trabajos, capacitaciones o estudios. La imposición de cualquiera de las sanciones anteriores no inhabilitará la participación política ni limitará el ejercicio de los derechos de participación. Tampoco se podrá conceder la extradición respecto a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. Es importante aclarar que este componente de justicia también se aplicará a los agentes del Estado que hubiesen cometido delitos relacionados con el conflicto armado, pero se hará de forma diferencial, teniendo en cuenta que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas. Ahora que conoce cómo funcionará el sistema integral, ¿cree que es posible alcanzar la verdad? ¿Cree que son justas y equitativas las penas tanto para los guerrilleros como para los agentes del Estado? Su opinión es muy importante. Si quiere leer el acuerdo completo lo puede descargar en la descripción de este video. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y participe con nosotros en nuestras redes sociales. De esta manera terminamos esta primera entrega. A ustedes muchas gracias por informarse con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima temporada con otro tema sin censura.